Música ¿Cuántos años has cumplido ayer? Sí, todos Cinco años ¿Y quién vino a saludarte? Un granito ¿Quién? ¿La policía? ¿Vinieron en un patrullero a saludarte? Sí ¿Subiste al patrullero? Sí ¿Pudiste pasear? Sí Muy bien, ¿y vos estabas recontente? Sí ¿Te gusta mucho la policía? Sí Muy bien, así que la pasaron súper allá ¿Pudiste? Sí, sí, contame vos, tía, ¿cómo es tu nombre? Esther Esther, bueno, contame vos fue, ¿pudiste el impulso? Sí, buenos días El tema fue que, bueno, a él le encantan los uniformados Y nadie se animaba, digamos, a ver, para mandarle a alguien Y se me ocurrió ayer a la tarde llamar a la comisaría quinta Y le pedí, le llamé, le dije que si... Le digo yo, le sonará absurdo lo que le voy a pedir Pero mi sobrino está cumpliendo cinco años Y le encanta la policía Le digo yo, son como un superhéroe, le digo yo, para él Que, le digo yo, si hay alguna posibilidad, le digo yo De que pase un patrullero a saludarlo en su cumpleaños número cinco Me dijo que sí, que tenían que pedir permiso, digamos, al jefe, por si se viraliza y eso Y, bueno, me dijeron sí, terminan con un tema y van Así que anoche vinieron Y la verdad, eternamente agradecida porque No pensé que me iban a dar bolilla por algo así Dime cómo fue ese momento cuando él descubre que vinieron a visitarnos Claro, yo no me animo a decirle nada y le digo yo Lautaro, ¿te gustaría que te salude la policía en tu cumpleaños? Sí, sí, bueno, ya van a venir, le digo, porque ya me habían dado el ok Y por ahí vino, paró ahí, pero saltaba la alegría Y vinieron, 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 salió corriendo, se olvidó de todo Y se sacó fotos, lo subieron al patrullero, le prendieron la sirena Y estaba súper feliz, la verdad que agradecerles también a la Comisaría Quinta Por hacernos ese favor, digamos que no es común, creo yo, que se lo pidan Pero bueno, le cumplieron el deseo a él O salimos y ellos los dos, porque este chiquito también Ven un patrullero y se desespera para saludar Y dicen, la policía me saludó, me saludó, viste Algunos le dan bolilla y otros no Así que también quería agradecer a los del equipo GIA también Que la madrina del Solange tiene una prima Y también vinieron un ratito a saludarlo y también se subió en otro patrullero diferente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!